En Belén, en Belén En Belén, en Belén, en Belén las campanas En Belén, en Belén nos anuncian la paz Acudid al portal que ha nacido el Mesías Que a la aurora del día le ha nacido un clavel Acudid al portal que ha nacido el Mesías Él nos trae la vida y él será nuestro rey Nace el niño entre las pajas Se ha dormido, quiere soñar Ven peregrino, ponte camino Ven peregrino al portal Al portal, al portal, llegan ya los pastores Al portal, al portal, a rezar por la paz Navidad, Navidad, es la noche más bella Hoy reluce una estrella mensajera de paz Navidad, Navidad, es la noche más bella Hoy reluce una estrella, un manantial de hermandad Nace el niño entre las pajas Se ha dormido, quiere soñar Ven peregrino, ponte camino Ven peregrino al portal Navidad, 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 es recuerdo Navidad, Navidad, es misterio Es un trozo de cielo que se enciende en mi hogar Navidad, Navidad, es recuerdo y misterio Es un trozo de cielo que es altar de la paz Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya